Bueno, la baja de tasa de interés de Estados Unidos nos beneficiava. Y China hoy levantó el pie del acelerador en la devolución de su moneda, así que yo le diría que, bueno, en este momento estamos... Hoy miré un poco y estaba el mercado mucho más tranquilo, ¿no es cierto? Así que, por ahora no tenemos que esperar gran cosa. Pero de cualquier manera seguimos siendo uno de los países con la economía más vulnerable. Bueno, pero somos un país con una economía vulnerable porque tenemos una economía vulnerable por problemas estructurales, un elevado gasto público, una altísima presión impositiva, una legislación laboral que desestimula la contratación de gente. Bueno, en fin, nos hacen una serie de problemas, por eso somos vulnerables, no somos vulnerables por deporte. El nivel de endeudamiento externo en moneda dura también es un componente que hay que tener en cuenta. La deuda, a ver, si uno hace bien las cosas, lo que generalmente consigue es renovar la deuda a tasas bajas. Ahora, si no hace bien las cosas, le van a cobrar más tasa y por ahí no le van a prestar. Entonces, nosotros seguimos sin terminar de hacer reformas estructurales, en general las diligencias políticas, buena parte de la población no quiere las reformas y el mundo no está dispuesto a financiar nuestro gasto. Entonces dicen, bueno, si ustedes quieren gastar más de lo que consumen, yo no les presto, o les presto hasta un cierto límite. Intervenir en el mercado cambiario para tratar de frenar la paridad cambiaria, ¿es conveniente o es conveniente que se deje libre la flotación del dólar? En mi opinión tiene que ser libre la flotación del dólar siempre, aunque sí entiendo que la mayoría de los candidatos políticos desde el 83 para acá hicieron todo tipo de maniobras para mantener el tipo de cambio cuando llegaba quieto, cuando llegaban las elecciones. Pero no es la solución eso. El tipo de cambio tiene que quedar libre y tiene que ser estable porque la economía es fuerte. Si usted tiene una economía fuerte, no tiene una moneda débil. En este contexto, hay gente que está hablando ya de atraso cambiario a pesar de la cotización que pegó el saltito este de esta semana. Bueno, sí, a ver, si usted vende dólares porque toma deuda y sube la tasa de interés, por definición el tipo de cambio está atrasado. ¿Atrasado respecto a qué? Al valor que tendría en condiciones del mercado libre. Ahora, no le voy a dar un número a cuantificar cuál es ese atraso, pero por definición cuando usted interviene en el mercado, el gobierno o el Estado interviene en el mercado de cambios para bajarlo artificialmente, se atrasa artificialmente. De cualquier manera lo reconoce el Banco Central al vender a futuros a 52 o 54. Sí, bueno, en realidad lo que hace el Banco Central, que no debería hacerlo, lo que hace es ver cuánto está cotizando en el mercado a futuro y le carga la tasa de interés que le marca al mercado y vende. No soy partidario de ese tipo de prácticas, sin ninguna duda. O sea, de nuevo, el tipo de cambio tiene que ser el que determine la oferta y la demanda sin que el Estado se meta en el medio a regular la liquidez del mercado. ¿Cómo salimos del tema de las LELIC que son a corto plazo y altísimo interés? Es un tema muy complejo que lo voy a explicar luego, pero le digo que hay que hacer un caje voluntario, no un caje obligatorio, un caje voluntario de bonos, porque las LELIC están a muy corto plazo y esto es un tema técnico que excede lo que es una nota periodística de estas características. Pero se puede hacer sin hacer un plan BONEX, sin hacer ninguna confiscación, sin hacer nada de eso, se puede hacer perfectamente, pero bueno, hay que hacerlo en el contexto de toda una política económica además. Precisamente esto es lo que definimos en las próximas elecciones, si continúa la política de Macri con un pie en el acelerado, como él mismo lo dijo, o si cambia el gobierno, asume Fernández y va a ser algo completamente diferente. Perdón, ¿cómo era? ¿Cómo ve el panorama con dos propuestas diametralmente opuestas? No, bueno, son dos puntos totalmente distintos, ¿no? Yo creo que el kirchnerismo tiene más una tendencia autocrática, más allá de la parte económica. Cuando usted empieza a metarse en economía y quiere dominar las variables, cada vez se tiene que meter más, 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 y violar derechos, ya llega el punto donde se violan derechos individuales. Recuerda usted cuando había que pedirle a la FIP permiso para comprar un dólar, ¿no es cierto? O la denuncia del viejito Amarrete y ese tipo de cosas. De manera que ya no estamos hablando de groseros errores económicos, sino que estamos hablando de avanzar sobre los derechos individuales, que es distinto. En el caso de Cambiemos, yo le diría que comete groseros errores económicos por momentos, pero no avanza sobre los derechos individuales. Bien, es ya un periodo que es el llamado periodo de sospecha, donde todo lo que ocurre es deslizamientos finales de una encuesta que se ha ido conformando, conformando, casi diría a través de 22 o 23 encuestas que se han publicado. Son dos curvas, la curva del gobierno y la de la oposición, que se han ido juntando en un proceso de convergencia. El gobierno ha logrado recuperar durante todo el mes de junio y julio una distancia inicial muy favorable a la oposición. Lo ha hecho gracias a un clima contextual que ha mejorado mucho en la capacidad de control, no en los datos y los resultados, sino en la capacidad de proyectar un control y una idea de hacia dónde se va. Esto tiene un rechazo muy fuerte en la sociedad, pero sin embargo la sociedad prefiere saber a dónde va, aunque los datos sean malos. Es casi una ley sociológica, cuando un gobierno puede proyectar imagen de sentido de la orientación, recoge adhesiones, aunque esas adhesiones estén muy disconformes con lo que ocurre. Si enfrente lo que tiene es una fuerza política más complicada en su capacidad para proyectar ese sentido de orientación. Entonces llega con ventajas el gobierno en el sentido de dinámica, pero con ventajas la oposición en el sentido de los números. La aritmética favorece a la oposición, la geometría favorece al gobierno, diría yo. Entendiendo por geometría los planos, los volúmenes, las dinámicas, es una diferencia muy exigua. En nuestra propia medición, cerramos la semana pasada con 3 puntos, 40 a 37 a favor de Fernández y Fernández, que proyectado eso, cuando preguntamos por octubre se reduce a un 40 a 38, y cuando se pregunta en el sentido de Balotar, vuelve a recuperar allí la oposición un 44 a 38. Pero esta aritmética es una aritmética provisoria, porque hay encuestas que le dan una ventaja a Macri y otras que le dan una ventaja a la oposición. Pero no es que estén mal hechas las encuestas, simplemente unas están hechas mirando en los cibernautas y hechas con instrumentos muy sofisticados de encuestas online, sobre todo, o encuestas IBR, que son telefónicas sin encuestadores, y otras están más esforzadamente transitando los conurbanos de las grandes ciudades donde está la otra cara de la luna. ¿El tema de las nuevas tecnologías complicó un poco el tema de las encuestas, por ejemplo? No, la facilitó. No, pero el método que se usaba antes del teléfono fijo fue prácticamente en muy pocas casas. Ha desaparecido, en primer lugar, porque ha desaparecido, se pueden hacer buenos mapas telefónicos, pero hay ciudades enteras donde el teléfono ha desaparecido. Por ejemplo, una ciudad como Comodoro Rivadavia, después de tener un accidente cuando el Chenque se cerró que está allí, prácticamente se cayó, desaparecieron los teléfonos de todo el centro de la ciudad, no hay teléfono fijo en el centro de la ciudad. Es una ciudad que de ninguna manera podría ser entrevistado ni con nuevas ni con viejas tecnologías. Son ciudades que hay que volver a caminarlas, con los métodos tradicionales, son muy caros, no hay mucha gente preparada para eso, por eso hay un margen de ambigüedad. Menos mal porque vamos a una elección sin, vamos a decir, ni diagnósticos apocalípticos ni mañanas que cantan. Es una elección donde la sociedad está bastante informada, está preparada para cualquiera de los triunfos. Yo no veo una grieta como ven muchos colegas que divide a la sociedad, no hay una sociedad que está al borde del estallido de ninguna manera. Lo que sí me parece, se le acuerda a mi experiencia personal con los años que tengo, que es una de las pocas veces que se da tan definido dos modelos diametralmente opuestos. Sí, hay que remontarse casi, diría yo, a Alfonsín Luder, donde hubo una cosa parecida, aunque no tan polarizada, porque allí existía hacia el centro derecha un 12%, un 19%, y hacia la izquierda un 12%, lo tenía de Óscar Allende. O sea, no llegaron a sumar tanto, tanta polarización, pero sí estaban en pugna dos modelos absolutamente opuestos. Fue casi un plebiscito sobre la Argentina que venía y la Argentina que se iba. Hay que remontarse a ese tipo de situaciones. Coincido con usted que somos más o menos de la misma generación. ¿Qué puede pasar el domingo? ¿Puede haber ese famoso empate técnico o puede terciar esa famosa tercera fuerza? No, esa fuerza va a existir. Todo indica que estará entre el 8% y el 9%, en algunos lugares llega al 10%. En votos, ahora, hay casi un 30% que está muy descontento con la polarización. No ha encontrado expresión. La ha encontrado en las elecciones provinciales. En las elecciones provinciales los gobernadores han podido expresar una convergencia, un punto medio, están muy apartados de los extremos. De allí que no hayan estado muy activos en la campaña, ninguno de ellos. Todos hayan preservado esa especie de neutralidad, casi diría yo. Estarán en una foto seguramente mañana o el jueves en el acto de cierre de Fernández y Fernández, pero no estuvieron en ningún momento de la campaña. Y todos se encargarán de proyectar alguna otra imagen que los preserve de eso. ¿Por qué? Porque la política argentina es una política ya definitivamente moderada, que tiende hacia el centro. Y entonces esa presión que viene de abajo obliga a los gobernadores a trabajar para sus provincias, a los intendentes para trabajar a sus vecinos. Nada se gana con polarizarse a todo o nada, con cualquiera de estas dos opciones, que tiene mucho artificial. Cristina Kirchner eligió a Mauricio Macri hace ya unos 12 años, como el adversario preferido, y lo construyó con todas las características abominables del superenemigo. Y esto se lo ha devuelto a Mauricio Macri desde la presidencia, convirtiéndola a ella en una especie de bruja que representa el fin del mundo. Entonces esa especie de polarización estratégica, la gente la sigue porque no tiene opciones, muchísima gente la sigue, pero con un sabor amargo de no tener mejor forma de expresar las preferencias. Está dando vuelta en estos días un documental sobre Cambridge Analytic y la manipulación de las campañas electorales. No sé si tuvo oportunidad de ver el documental. No, vi la película Brexit, que es una película extraordinaria, que no la ha visto, la puede ver ahí en HBO, todavía está. Es una película semidocumental. No, esas cosas están ocurriendo. Hay un nuevo leviatán que amenaza la democracia, ese leviatán es el leviatán de la ciberdemocracia, porque es una utilización de informaciones privadas, es una búsqueda de penetración en resquicios muy íntimos de la gente. No creo que condicionen las elecciones. Yo participé en la elección de Brasil, de la campaña, estuve tres veces, soy socio de una de las principales firmas que encuesta allá. Nosotros no advertimos de eso en Bolsonaro. No había muchos WhatsApp, pero no había esa invasión que nos dicen y se han escrito hasta libros. Bolsonaro era una perspectiva que penetró de pronto con una serie de factores, un cisne negro, que nadie lo esperaba. Ahora, para eso hay que ser Bolsonaro y hay que recibir una cuchillada en una esquina de Curitiba, no sé dónde fue. Entonces, a mí me parece que no, no es así. Se exagera, ya estuvieron las big data en el 2015, las utilizó a la campaña de Macri. Así lo dicen en Brexit, en la película Los protagonistas, cuando dicen que el debut que se está haciendo en Trump cuando van los ingleses a comprar el sistema, dice ya tenemos un antecedente que es Argentina. Pero en Argentina no ganó por los contactos personalizados, ganó porque el peronismo estaba agotado, porque en frente Scioli concurría sin el apoyo de Kirchner, de Cristina Kirchner, y con unos candidatos que no había elegido y con un vicepresidente al cual Córdoba abominaba, y en la provincia de Buenos Aires unas pésimas elecciones. Y así todo, perdió por dos puntos. Yo no he visto, no hay, leo muchísimo sobre eso y trato de seguirlo todo lo que puede, porque ha puesto a fondo al mundo que viene de las nuevas tecnologías. Pero yo no advierto que eso esté neutralizando lo que vale, que es el coraje de la gente, de poner el pecho y la delante. Ahora veo muy poco coraje en la clase política, que se esconde, que prefiere mismatizarse en un paisaje y hace suya aquella frase de Mene que dijo si les hubiera dicho qué iba a hacer, no me hubieran votado. Parece que eso se ha convertido en una especie de credo practicado por todos los extremos.